Música Pueden sentarse Como han dicho en la munición ambiental al inicio de esta Eucaristía Y como lo ha dicho también las intenciones de esta Misa Una de las intenciones es agradecimiento por las catequistas y los catequistas De nuestra diócesis y de todo Nicaragua Felicitar al Padre Elmer y a los demás sacerdotes responsables o animadores En cada una de nuestras zonas pastorales Y saludar y felicitar a los catequistas que han podido estar ahora presentes en la Catedral De cada una de las tres zonas pastorales Saludar y agradecer a los que no han podido venir Y saludar y agradecer a todos los catequistas De nuestra iglesia en Nicaragua Es una pastoral Que se vive En todas las parroquias de Nicaragua Y por supuesto de nuestra diócesis No hay parroquia que no tenga catequistas De niños De adolescentes De jóvenes Y también catequistas de adultos El catequista es muy importante Y le damos gracias a Dios Porque en estos tiempos Y en toda la historia que ha vivido la iglesia Hay ataques O peligros Contra la fe Contra la esperanza Y contra el amor Y ustedes Los catequistas Son Junto con la familia y la parroquia Los responsables De transmitir La fe A los niños Adolescentes Jóvenes y adultos La fe Es muy importante En la vida de cada uno de nosotros En nuestras comunidades Imaginémonos Que se pierda la fe O que Un sacerdote Pierda la fe Que una religiosa Pierda la fe Que un cristiano Un catequista Unos niños Pierdan la fe Que es precisamente Confiar en Dios Entonces Cuando viene la primera tribulación Y no tienes fe Te mata Te destruye No tienes No tienes Esa virtud Esa fuerza Para resistir A los ataques Que uno recibe Que todo niño recibe Que todo joven Familia recibe Entonces la fe Es como El ancla Que nos sostiene O esa luz Que nos hace caminar Y de eso Son responsables Yo pido Al Señor Al finalizar Esta semana Del catequista Que hemos tenido Formación Lunes, martes Y miércoles Por la noche Que hemos tenido Oración Que hemos tenido Celebración Pero pido Para nuestros Catequistas Y para todos Nosotros Que seamos Fuertes En la fe Y que Transmitamos La fe Las familias A sus hijos Los catequistas A sus niños A sus Adolescentes Y jóvenes También Corremos el peligro Por tanto Dificultades Que tenemos En la sociedad En el mundo En la iglesia De perder La esperanza Digo yo De desanimarse Por eso Siempre le digo Ánimo Porque si Perdemos la esperanza Si nos Desanimamos Ante cualquier Dificultad Que podamos Tener Entonces Estamos Vencidos Y es muy Peligroso Porque Se dejaría De construir El reino De Dios Se destruiría El plan De Dios O se intentaría Porque el plan De Dios Nunca se va A destruir A detener Pero lo Pondríamos Más lento Su crecimiento Y nosotros Estamos llamados A ser hombres Y mujeres De fe De esperanza Y de amor Hacer que los Niños Los jóvenes Los adolescentes Las familias Entren A esa Comunidad De amor Tienen una misión Grandísima Por eso Les queremos Les acompañamos Les ayudamos Tienen que dar La catequesis Como se va Planificando Ahora Que es Una catequesis Misionera Evangelizadora No se trata De transmitir Unos Conocimientos O ciertos Conocimientos A los niños Sino que es Transmitir La fe A los niños A la familia Es otra cosa Es una catequesis Evangelizadora Misionera Que los niños Se llenen De Cristo Se encuentren Con Cristo Y que puedan Darlo A conocer Así que Cada catequista Cada niño Cada adolescente Cada joven Cada familia Es evangelizada Se vuelve Una iglesia Doméstica Que transmite La fe Que vive La fe Y que La lleva A los demás En estos tiempos Como en todos Los tiempos La iglesia Tiene esa misión Y nosotros Tenemos que Seguir Principalmente Ahora Manteniendo La fe Firmes En la fe En esperanza Y en el amor Y transmitirla Por eso En nuestra Diócesis De Granada Lo principal Es la evangelización La misión Ustedes Tienen que Evangelizar A los niños Meterles El espíritu De Cristo En sus corazones Para que Cuando den la comunión Sigan en la iglesia Cuando den la confirmación Sigan trabajando Con mayor entusiasmo En la iglesia Y además De esa catequesis Con esos niveles Con esos catecismos También tenemos Ahora los retiros Que ustedes ya conocen Benjamín 1 Benjamín 2 Fórmula 1 Y son instrumentos Para Hacer que los niños Los adolescentes Y los jóvenes Se enamoren De Cristo Y de la iglesia Por eso Por eso Aunque tengamos Dificultades Económicas Porque se tiene que Comprar material Para estos Retiros Ustedes Busquen Las maneras Animen Animen a los Párrocos Y transmitan Como ya tenemos Programado Y celebren Como ya tenemos Programado Estos retiros Que pensamos Que es Una herramienta Un instrumento Que va a ayudar Mucho A los niños A los adolescentes A los jóvenes Y a las familias Involucren También A las familias A los papás Que son los Primeros Responsables De la educación De sus hijos Tenemos que Seguir trabajando Y con mayor fuerza También Al final El Padre Winder Va A leer Una convocatoria Que hacemos Los obispos Que se trata De todos Estos 30 meses Que ha estado Peregrinando La Virgen De Fátima Y que ha venido A traer Alegría Esperanza El acompañamiento De la madre Todos estos meses Que está Visitando Todita Las parroquias De Nicaragua Como visitó Todita Las parroquias De nuestra diócesis Entonces Los obispos Estamos convocando Para que Finalizan Esta peregrinación Que va a finalizar Hasta agosto Pero ya No estamos Preparando Ya el Padre Winder Como les digo Va A leer La convocatoria Que mandamos Los obispos Pero nosotros Vamos a tener La dicha La bendición Como la hemos tenido De la Virgen Peregrina Que nos ha visitado Su imagen Hemos hecho Hemos hecho la petición De que Este aquí Ya para que La podamos Despedir aquí Como diócesis Como catedral Como iglesia Diosesana El domingo 14 de agosto Van A Dar A prestarnos Ese día O va a visitar La Virgen Peregrina Nuevamente Nuestra catedral Nuestra diócesis Pero como se van A dar cuenta Nos van a entregar A cada diócesis De Nicaragua Una réplica De la Virgen Peregrina De Fátima Que va a quedar aquí Entonces ese día Vamos a tener También la réplica Ya el Yo les he dicho Ya un grupo De sacerdotes Pero lo vamos a seguir Preparando Que quiero Que esa imagen Que esa réplica Que nos va a quedar En la diócesis No se quede Solamente aquí En catedral Sino que vaya a visitar Los barrios Las parroquias Y esperemos Que lo logremos Todos Que esta imagen Réplica De la imagen Peregrina Pueda tener Una Peregrinación Permanente Contante Siempre Para que ella Nos esté Acompañando Siempre Es decir Se va La Virgen Peregrina Pero nos van A dejar La réplica Para que nosotros Sigamos Viviendo Esos frutos Que da La Virgen Sanción Eso Es para Que tenemos Tantos Problemas Que tenemos Nosotros Con la familia Con la persona Con la identidad Y la presencia Constante De la madre De la Virgen María Que nos va A liberar Del mal Nos va A ser Santos A todos Nosotros Bien El Evangelio Digo una palabrita Sobre el Evangelio Es la parábola Del buen San Cristano La pregunta Es ¿Quién es Mi prójimo? Le preguntan A Jesús ¿Quién es Mi prójimo? Hubo un tiempo En la historia Que prójimo Se refería Esencialmente Al más cercano O a los Conciudadanos Del pueblo De Israel Y también Los extranjeros Que se establecían En la tierra De Israel Entonces El prójimo Era Digamos El más próximo Esa comunidad Ese pueblo Pero Ahora Lo que nos Enseña Esta parábola Es que Ese límite Desaparece Y mi prójimo No solamente Es el cercano A mí Ese también Pero el prójimo Es cualquiera Que tenga necesidad De mí Y que yo pueda Ayudar Se amplía No es solamente El que tiene cerca Sino el que tiene necesidad Alguna necesidad Ese es Mi prójimo Se universaliza Este concepto De prójimo Pero también Permanece Concreto Puedo ser Prójimo De uno Que Familiar O amigo O de alguna Persona Que está Sufriendo En la Patagonia En Chile En México En Estados Unidos Porque yo le mando Un mensaje Porque le mando Un video Porque le mando Un evangelio Le estoy ayudando O cualquier Otro tipo De ayuda Tenemos las Obras de misericordia Que pueden hacerse Siempre Y otras formas De De ser prójimo Con los demás La iglesia No reduce Este amor Al prójimo A una actitud Genérica Y abstracta Pero Exigente En sí misma Sino que requiere Siempre Ese compromiso Práctico Aquí Y ahora O sea No es porque Se universalice Que me voy a olvidar Del más cercano O Al más lejano Al que tiene necesidad No le voy a ayudar La iglesia Pues tiene siempre El deber De interpretar Cada vez Esta relación Entre lejanía Y proximidad Con vistas A la vida Práctica De sus miembros Y lo segundo Que quiero Resaltar De este evangelio De hoy Del buen Samaritano Es Recordando De modo Particular La gran parábola Del juicio Final En el cual El amor Se convierte En el criterio Para la decisión Definitiva Sobre la valoración Positiva O negativa De una vida Humana Vemos En el juicio En la parábola Del juicio Final De Mateo 25 Que Jesús Se identifica Con los pobres Los hambrientos Los sedientos Los forasteros Los desnudos Los enfermos Los encarcelados Y va a decir Jesús Cada vez Que lo hiciste Con uno De estos Mis humildes Hermanos Conmigo Lo hiciste Es una llamada Entonces Y queda claro Que Amor a Dios Y amor al prójimo Se funden Entre sí No podemos decir Amo a Dios Y no amo al prójimo O soy indiferente Ante las necesidades Del otro En el más humilde Encontramos a Jesús Mismo En el encarcelado Encontramos a Jesús Mismo En el hambriento Y en el sediento Encontramos a Jesús Mismo Y en Jesús Encontramos A Dios Que el Señor Nos anime Con esta Parábola Del buen samaritano De Estar Atentos A ayudar Al que tiene necesidad A mí me impresiona Un amigo Que yo tuve Que ya murió En paz descanse Que tenía mucho dinero Yo nunca le pedí nada Pero él venía A la diócesis A mi casa A una parroquia O al seminario Y él miraba Lo que hacía falta Lo que se necesitaba Y me decía Me decía Yo le voy a ayudar Para que haga esto Que mire como está Me llamaba la atención Porque No necesitaba yo pedirle Él miraba La necesidad Que teníamos Ojalá pues El Señor Nos ayude A A no esperar Que nos pidan Alguien que está pasando hambre Alguien que está necesitado O que está solo Y necesita compañía Que necesita Una llamada Por teléfono Un mensaje Sin que nos lo pidan Nosotros Tenemos que descubrir Como Decimos en Cáritas Los rostros Sufrientes De Cristo No No somos indiferentes Ante el sufrimiento Y el dolor Del otro Que el Señor Pues nos ayude Nos anime Con esta palabra Tan hermosa Tan fuerte Que nos da el Señor Pero tan tierna También Porque el Señor Es el buen Samaritano Dios Es el buen Samaritano Para nosotros Jesús Es el buen Samaritano Para cada uno De nosotros Que nos mira Caídos Heridos Apaleados Maltratados Dice el Evangelio Casi muertos Así puede Puede estar Alguno de nosotros Algunas de nuestras Pastorales Algunas de nuestras Comunidades Pero aparece Jesús Como el buen Samaritano Te levanta Te lleva A la iglesia Al mesón A la clínica Para curarte Tenemos que Llenarnos De esperanza Y de consuelo Sabiendo Que tenemos En Jesús En el mismo Dios El buen Samaritano Para cada uno De nosotros Continuamos Nuestra celebración Y hacemos La profesión De fe El credo Dice el Evangelio